No estamos bien si los demás están mal No comemos en paz si nuestra gente tiene hambre No somos felices si Venezuela está triste Que nuestras fotos y sonrisas sean sinceras y no una apariencia de felicidad La revolución acabó con mi amor Mi novia se fue, jamás regresó La revolución acabó con mi amor Mi hermano se fue, nunca más volvió No quiero traspasar más fronteras Yo quiero vivir en mi tierra, comer mis arepas, mi gran pabellón Por eso gritamos a una sola voz Pa' afuera, este año pa' afuera Ya está bueno pa' afuera Quiero vivir mejor Quiero vivir mejor Pa' afuera Te extraño Venezuela Me dueles Venezuela Tuyo es mi corazón Entienda La revolución no funcionó El socialismo nos dejó Hambre, tristeza y la desunión Por eso gritamos a una sola voz Por eso gritamos a una sola voz Pa' afuera Este año pa' afuera Ya está bueno pa' afuera Quiero vivir mejor Quiero vivir mejor Allá Pa' afuera Te extraño Venezuela Me dueles Venezuela Me dueles Venezuela Tuyo es mi corazón Yo quisiera ser un ave y poder cruzar el mar Y en mis playas poder nadar Y a mi llano poder mirar Yo te quiero ver feliz Yo te amo Venezuela Revienta la quendo La revolución se acciona Para el bien de todos No para poner a nadar a un pueblo en lodo Yo quiero estar en mi tierra Porque ella es mi matriz Estar con mi familia Y ser feliz Ser feliz Pa' afuera Este año pa' afuera Ya está bueno pa' afuera Quiero vivir mejor Pa' afuera Te extraño Venezuela Me dueles Venezuela Tuyo es mi corazón Pa' afuera Este año pa' afuera Ya está bueno pa' afuera Quiero vivir mejor Quiero vivir mejor Pa' afuera Te extraño Venezuela Me dueles Venezuela Tuyo es mi corazón Pa' afuera, pa' afuera Me levanté y no duermo más Pa' afuera, pa' afuera Quiero vivir en libertad Pa' afuera, pa' afuera Me levanté y no duermo más Pa' afuera, pa' afuera Quiero vivir y estar allá De la fábrica miembro De ese amanecer va a volver No está lejos Un porvenir Tengamos la fe En Dios Seamos Una sola voz Pa' afuera